Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Acaba de comenzar el partido entre Colombia y Ecuador. Se espera que Colombia logre los tres puntos que se necesitan en este camino al nuevo mundial que se cumplirá en 2026. Arrancamos enseguida con nuestros titulares de hoy. Luis Alfredo Garavito sería sepultado en Valladolid. Procuraduría destituye e ilhabilita a expresidente de la ANI. Hombres fallecen en accidente de tránsito vía Río Seco. Registraduría denuncia mensajes de textos falsos sobre cédula digital. Capturan a sujeto que le propiló varias puñaladas a su pareja. Insólito caso de maltrato infantil en San Juan del Cesar. Hombres fallecen en accidente de tránsito en Chimichagua, Cesar. Joven murió en accidente de tránsito en la Jagua de Ibirico. Varios heridos en accidente de tránsito vía La Mesa. En medio de presunto atraco, cantante Valladolid resultó herido a bala. Bus de la agrupación La Banda del Cinco se accidentó. Conozca cómo marcar el tarjetón electoral este 29 de octubre de forma correcta. En el Cesar fueron elegidos 19.414 jurados de votación, según la Registraduría. Ernesto Rosco afianza su compromiso con las comunidades de Valle de Par. Elvia Milena San Juan se comprometió a impulsar desarrollo en Becerril. Valle de Par se destaca el nuevo modelo de Mi Casa Ya. Colombia buscará triunfar en la altura de Quito ante Ecuador. Candidato a la Alcaldía de Soacha promete devolver al Valle de Par Fútbol Club. Bienvenidos, somos RTA Noticias, el mejor noticiero. Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. Luis Alfredo Garavito, quien falleció en una clínica de Valle de Par la semana pasada, podría ser sepultado aquí en Valle de Par. Aparentemente es un pedido suyo antes de morir. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, será entregado a sus familiares, quienes se encuentran en la ciudad de Valle de Par, llevando a cabo el proceso correspondiente, para recibir el cadáver del sujeto, que al parecer le darán cristiana sepultura en la capital del Cesar. Luego que estos cumplan con el proceso requerido y el trámite solicitado por medicina legal en la ciudad, será entregado el cadáver de uno de los mayores infanticidas de Latinoamérica, nacido en el año 1957 en Genova, Quindío, según lo anunciado por el personero de Valle de Par, Silvio Cuello. Efectivamente, llegó un sobrino y están legalizando lo pertinente con la documentación para comprobar que son familiares, por lo que el INPE tendrá que entregárselo a ellos inmediatamente se verifique el parentesco. Si estos manifiestan que no tienen la economía suficiente para trasladarlo a su tierra natal, será sepultado en Valle de Par en una fosa con la cual tenga convenio el municipio, señaló el personero. Pese a que el hombre del que aún se desconoce la identidad, solicitó el apoyo a la administración municipal para cremar el cuerpo de su tío, quien se encontraba cumpliendo su pena desde hace más de 24 años en el establecimiento de alta y mediana seguridad, conocido como la Tramacúa. La alcaldía no cuenta con estos recursos para realizar estos procedimientos. Cabe destacar que Garavito, conocido también como el monstruo de Genova, habría abusado sexualmente a más de 200 niños en Colombia, Venezuela y Ecuador. Padecía de un cáncer ocular y leucemia linfática crónica. El hombre, quien tiene un extenso y oscuro prontuario criminal, murió el pasado jueves 12 de octubre en la nueva clínica de Santo Tomás, en la capital cesarense, tras varias complicaciones de salud. En la situación que se registra con el cuerpo de Luis Alfredo Garavito, la bestia como ha sido conocido a nivel internacional, quien falleció aquí en la capital de César y posiblemente será sepultado mañana en esta ciudad. Mañana tendremos un programa especial con otra mirada para contarles detalles inéditos de lo que ha pasado en los últimos días de vida de Luis Alfredo Garavito. Vamos al sur de La Guajira. Allá hay una denuncia de un presunto maltrato infantil por parte de la madre de un bebé. Un insólito caso de maltrato infantil quedó registrado a través de un video donde se observa a una mujer propinándole una brutal y despiadada golpiza a sus dos hijos menores de edad. El impactante caso se presentó en el barrio Los Olivos, en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. En el clit se aprecia a la fémina sometiendo a uno de los pequeños con golpes y palabras obscenas. Debido al hecho que ha causado rechazo e indignación en la comunidad en general, la Policía Nacional llegó hasta la vivienda donde residía la mujer con el fin de capturarla. Sin embargo, la propietaria de la residencia, quien es su madre, indicó que esta no se encontraba. De acuerdo a las autoridades, la madre de la fémina, identificada como Juliet López, señaló que debido a la agresión física y psicológica a la que expuso a sus dos nietos de 3 y 5 años de edad, la desalojó de su residencia. Frente al hecho, la Policía de Infancia y Adolescencia logró rescatar a los pequeños quienes fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF para el restablecimiento de sus derechos fundamentales. Habitantes del sur de La Guajira están pidiendo la intervención del bienestar familiar y de las autoridades para que esta situación de maltrato infantil no quede en la impunidad y que esta madre pueda recibir el castigo judicial que se merece. Regresamos aquí a Valle de Upar porque la ministra de Vivienda estuvo en nuestra capital entregando subsidios del proyecto de Villa Bolivariana. En una emotiva entrega de subsidios en la unidad inmobiliaria Villa Bolivariana, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Catalina Velasco Camposano expresó su emoción al ver la alegría en las familias beneficiadas por el nuevo modelo del programa Mi Casa Ya. Esta iniciativa está consolidando a Valle de Upar como una verdadera pionera en este ámbito. Un total de 266 hogares recibieron estos valiosos aportes para concretar la compra de sus apartamentos. Cada beneficiario obtuvo la suma de $42,867,764, de los cuales $34,800,000 provinieron del Gobierno Nacional y $8,067,764 de la Administración Municipal. Estoy emocionada al ver la alegría de estas familias porque Valle de Upar se consolida como pionera de la ejecución del nuevo modelo del programa Mi Casa Ya, gracias al esfuerzo del alcalde Melio Castro. Fueron las palabras de la ministra en el evento de la entrega de los subsidios a los beneficiarios en la unidad inmobiliaria Villa Bolivariana. Una de las personas beneficiadas con el proyecto habitacional fue Óscar Alcides Morón, vigilante y padre de cabeza de hogar, quien recibió junto a sus dos hijos los documentos que los formalizan como propietario en la Villa Bolivariana. Siento una alegría inmensa. Hoy tengo un techo que darle a mis hijos. Aprovecharé esta oportunidad y aquí estoy recibiendo mi casa. Le doy gracias a Dios, a la ministra, pero sobre todo al alcalde que luchó para que hoy muchas familias tengamos casa propia, dijo Óscar Alcides Morón. Ya son muchas las familias beneficiadas con este proyecto de Villa Bolivariana que construyó Carvajal y Soto, la constructora de esta capital. Vamos a la Universidad del Área Andina y está a esta hora Charico Valle, quien habló con el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Charico, muy buenas tardes. Ubaldo, cordial saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en la ciudad de Valledupar, exactamente en la Universidad Área Andina, donde realizó una capacitación a los estudiantes de Derecho. Además, aprovechó las cámaras de RTA Noticias para expresar su apoyo a las candidatas Juan Isabel Camposoto, quien es candidata a la alcaldía de Valledupar, y Claudia Margarita, quien aspira a la gobernación del César. Tengo toda la admiración y el aprecio por ella, por su capacidad académica, su transparencia, su recorrido laboral, su amor a Colombia, su amor a Valledupar, sería una gran alcaldesa. Yo sé que si en el gobierno nacional descuidan la seguridad de Valledupar, ella la encarna. Sé que si en el gobierno nacional no les interesa combatir el microtráfico, ella lo hará. Sé que si el gobierno nacional sigue desmotivando la empresa privada, ella le dará motivación. Charico, muchísimas gracias por su información. Hay que hablar ahora del papel importante que juegan los jurados de votación. Más de 19.000 actuarán en este departamento. Hasta el miércoles 25 de octubre, funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil capacitarán a los jurados de votación que participarán en las elecciones regionales. Para estos comicios, en el César fueron designados 19.414 ciudadanos como jurados de votación, que serán los encargados de atender las 2.732 mesas que estarán repartidas en los 25 municipios en los distintos puestos de votación. El sorteo de jurados de votación se realizó a través de una herramienta informática que contiene una base de datos de los ciudadanos, que se consolidó con los listados que empresas privadas y públicas, instituciones educativas y agrupaciones políticas suministraron a la entidad. En el municipio de Valledupar, las capacitaciones se adelantan en la Casa de la Cultura y las instituciones educativas Colegio Nacional Operena, Francisco Molina Sánchez, Leonidas Acuña y Prudencia Daza, en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados como jurados de votación a través de la página web www.registraduría.got.co o en el aplicativo Elecciones Colombia 2023. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información Electoral. RTA Noticias. Información Confiable. Más adelante vamos a regresar con otras informaciones políticas. Ahora continuamos con información judicial. Una persona fue capturada por aparentemente apuñalar a su compañera sentimental. Un sujeto identificado como Marlon Julio fue capturado por miembros de la Policía Nacional por el delito de violencia intrafamiliar. La captura se logró en el barrio Manuel de Valledupar tras el aviso de los habitantes que presenciaron el ataque del que fue víctima una mujer por parte de su compañero sentimental que le propinó varias puñaladas. La fémina recibió varias heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladada hasta un centro asistencial en la capital del Cesar, donde recibe ayuda médica. El agresor, quien fue capturado por los uniformados, lo trasladaron hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI. Ahora deberá responder por el delito señalado, siendo dejado a disposición de la autoridad competente, quien determinará su responsabilidad en el ataque. La información sobre este hombre que presuntamente agredió a su compañera sentimental y que fue capturado. Entre tanto, un cantante resultó herido a balas. Aquí está el detalle de esa noticia. La noche del sábado 14 de octubre, el cantante de música vallenata Jafit David y su pianista Bebo de la Hoz resultaron heridos con arma de fuego en medio de un presunto atraco. El hecho de inseguridad ocurrió cuando viajaban a cumplir uno de sus compromisos en el marco del Festival de la FIQUE en el Corregimiento de la Junta, del municipio de San Juan del Cesar, sur de la Guajira. Los artistas habrían sido abordados por sujetos armados quienes los intentaron despojar de sus pertenencias. Se conoció que Jafit recibió un disparo en la pierna, mientras que el pianista fue impactado por un proyectil de arma de fuego en la mano. Por lo anterior, fueron trasladados hasta un centro asistencial para recibir ayuda médica. Una joven de solo 17 años de Bello Du Par decidió quitarse la vida. Sus familiares están muy tristes en estos momentos y este hecho debe ser atendido por las autoridades de salud porque se ha vuelto repetitivo este caso de suicidio aquí en Bello Du Par y el Departamento del Cesar. Conmoción en la comunidad vallenata debido al sensible fallecimiento de una joven identificada como Luzneika Tianis Cueva Cogoyo, de 17 años de edad, quien tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El lamentable hecho ocurrió la madrugada del martes 17 de octubre en la calle 16D, número 36B116, del barrio El Galán de la capital del Cesar. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, la víctima fatal fue encontrada sin vida por su madre, quien al llegar a la vivienda se encontró con la terrible escena. Pese a que su madre, en compañía de una vecina del sector, intentaron auxiliarla, lamentablemente la menor no tenía signos vitales. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que el adolescente habría atentado contra su humanidad, puesto que sus familiares indicaron que nunca había presentado comportamientos suicidas. Por lo anterior, miembros del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección técnica y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Volvemos con información política e información confiable aquí en RTA Noticias. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Elvia Milena San Juan desarrolla su campaña política. La gobernación de Cesar visitó el municipio de Becerril. En un recorrido por el municipio de Becerril durante este fin de semana, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, se comprometió a trabajar por el desarrollo y el bienestar de la región. Durante su visita, San Juan se comprometió a implementar un plan de acción que incluye la mejora de la infraestructura escolar, la capacitación y formación de docentes, la implementación de programas de emprendimiento juvenil, así como el fortalecimiento de los lazos entre la comunidad y las instituciones gubernamentales. También dijo que atenderá las necesidades de los habitantes, subrayando la importancia del acceso al agua potable y la optimización del acueducto local para mejorar la calidad de vida de los moradores. Además de su compromiso con la mejora en los servicios públicos y el desarrollo comunitario, Elvia Milena San Juan también resaltó la riqueza cultural de Becerril, reconociendo la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural de la región. Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía de Valledupar, asegura que tiene fuertes alianzas con la comunidad vallena. Ernesto Orozco Durán continúa con su cierre de campaña extendido por las diferentes comunas de Valledupar. Este martes, el candidato a la alcaldía llegó a los barrios Villa Jaidit, Chiriquí y 25 de diciembre, donde recorrió puerta a puerta cada una de las viviendas que conforman estos sectores, acompañado de líderes y simpatizantes quienes le expresaron su apoyo. El candidato, quien aspira a ser elegido el próximo 29 de octubre, invitó a la comunidad a votar por un proyecto político en beneficio de todos. En este encuentro, también se comprometió en trabajar por la educación y por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Valledupar. Enseguida viene toda la información deportiva aquí en RTA Noticias con Eduardo Iván Retamoso, luego de comerciales. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.cecevalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial, el cual será gratuito y certificado. ¡Lo esperamos! ¡Gracias! 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 Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar o cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Comienza toda la información deportiva aquí en RT Noticias. En nuestra sección RT Espor, hoy juega Colombia. De hecho, a esta hora está jugando ante Ecuador. Eduardo, muy buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. A esta hora, efectivamente, la selección Colombia está jugando ante el combinado de Ecuador en condición de visitante. La selección de la mano del profesor Néstor Lorenzo todavía no sabe lo que es perder y tratará hoy de aumentar este invicto ante el equipo ecuatoriano. Colombia enfrenta un difícil reto ante Ecuador en la altura de Quito. El combinado nacional buscará recuperar los puntos perdidos en casa luego del empate agridulce frente a Uruguay en Barranquilla. Asimismo, se presenta una oportunidad de lograr un resultado positivo, teniendo en cuenta que la última vez que la tricolor visitó territorio ecuatoriano, se llevó un escandaloso marcador adverso de seis goles por uno. El invicto de Néstor Lorenzo, de 11 partidos sin caer desde que asumió, vuelve a estar bajo amenaza. Al frente tendrá a un rival muy físico que en su casa se hace fuerte teniendo como aliado a los más de 2.800 metros sobre el nivel del mar que complican a cualquier equipo. A manera de climatización, Colombia pasó a Guardia Antioquia 2.100 metros de altura para preparar el partido desde lo táctico y mejorar los errores cometidos el jueves en el Metropolitano. El equipo del español Félix Sánchez, entrenador al que Colombia ya enfrentó cuando dirigió a Qatar en la Copa América 2019, llega tras lograr una victoria ante Bolivia en La Paz y anteriormente se había repuesto en la derrota inicial contra Argentina, venciendo en Quito a Uruguay. Ecuador que comenzó la eliminatoria con menos tres puntos, producto de la sanción impuesta por la FIFA, en el caso Bayron Castillo, ya se encuentra con saldo a favor y ahora buscará tres victorias consecutivas en la eliminatoria. Por todas estas competencias, Ecuador y Colombia se han enfrentado en 48 oportunidades, con un saldo positivo para la tricolor, con 23 victorias, dos empates y 13 triunfos ecuatorianos. El próximo primero de enero se regresa para Valledupar. Estas textualmente fueron las palabras de un candidato a la alcaldía del municipio de Soacha, Cundinamarca, donde está el antiguo Valledupar, hoy Real Soacha. Julián Sánchez Perico Jr., candidato a la alcaldía de Soacha, Cundinamarca, ha dejado atónitos a los amantes del fútbol con una declaración durante uno de sus discursos de campaña. El político aseguró que, de resultar elegido alcalde, llevará al Valledupar Fútbol Club de regreso a su ciudad de origen. Valledupar Fútbol Club, ese equipo que le cambiaron el nombre, que le pusieron Real Soacha para engañarnos, como nos han engañado estos cuatro años, el primero de enero se devuelve para Valledupar. Este anuncio hace referencia al equipo de fútbol, que recientemente cambió su nombre a Real Soacha, como parte de su afiliación a esta ciudad. Porque esos recursos los vamos a invertir realmente en la infraestructura cultural, recrodeportiva, en los cultores y deportistas de nuestra ciudad. El candidato ha calificado esta decisión como un engaño y ha manifestado su intención de revertirlo. Asimismo, ha propuesto que los recursos que actualmente se destinan al equipo de fútbol profesional sean orientados hacia la mejora de infraestructura cultural, recreo deportiva y al apoyo de los artistas y deportistas locales en Soacha. Sánchez Perico Jr. espera que su propuesta sea respaldada por los ciudadanos y le ayude en su búsqueda de la alcaldía, lo que le podría marcar un cambio significativo en la asignación de recursos municipales. Se han conocido los campeones en las distintas categorías del torneo Valledupar Cup que se cumplió en esta capital durante una semana. Durante ocho días se vivió la fiesta del fútbol base en distintos escenarios de la capital del Cesar con el desarrollo del torneo de fútbol denominado Valledupar Cup que en esta ocasión llegó a su versión número 15. Trajimos a más de 2.500 niños y adolescentes a esta ciudad. Se reactivó la economía, la ocupación hotelera estuvo 100% ocupada por nuestro torneo. Un torneo en total completo desarrollo normal. En la categoría 2008 el campeón fue Alianza Vallenata tras vencer cuatro goles por dos en penales a Real San Martín. El partido había culminado uno por uno. Los Andes de Cincelejo fueron los mejores en la categoría 2009. El equipo sucreño derrotó a Escuela Barranquillera uno por cero. Futuras Estrellas de Valledupar se quedó con el primer lugar en la categoría 2010 tras imponerse dos por cero frente a Dinastía de Barranquilla. En el duelo de equipos vallenatos, Real Sociedad fue el más eficaz en la tanda de penales ante Atlético San Martín y lo venció cinco goles por cuatro. El partido había culminado con marcador de dos goles por dos. La categoría 2012 tuvo encuentro entre el mismo club. Escuela Barranquillera Norte se impuso ante Escuela Barranquillera San José cinco goles por cuatro en la tanda de penales. La escuadra de Luis Oliveros goleó cuatro goles por uno a Andrés Huía y se quedó con el título en la categoría 2013. Los niños de la categoría 2014 de Rey de Reyes fueron los más efectivos en penales y vencieron a Manchester Valledupar cinco goles por cuatro. Atlético Panamá hizo respetar su casa y a través de la definición por penales se alzó con el título de la categoría 2015 luego de vencer a la Escuela Barranquillera cinco goles por cuatro. Para este certamen hubo una gran novedad y fue la inclusión de la categoría 2016 quienes al final recibieron todos un reconocimiento por su participación. Una categoría era la categoría Reina, la 2016, donde todos eran campeones. Ahí llegaron tres escuelas visitantes, Paraíso Real, Neymar de Maicao y la Escuela Barranquillera. El resto eran equipos locales. La Valledupar Cup es un campeonato de fútbol que es organizado por los clubes de pies a cabezas y gaviotas. Y en el marco de este campeonato se destacó el talento de Cariaquito González, el hijo de Luis Cariaco González, jugador del Junior de Barranquilla. Luis David González, de 11 años de edad, deslumbró con su talento en la ciudad de Valledupar en el marco de la Valledupar Cup. El hijo del jugador del Junior de Barranquilla, Luis Cariaco González, heredó el talento de su padre y así lo demostró durante el certamen disputado en la capital del departamento del Cesar. Su equipo de escuela barranquillera se proclamó campeón en la categoría 2012 desde la tanda de penales. Allí, Cariaquito fue gran figura. El niño que se caracteriza por su técnica, poder ofensivo y personalidad con la pelota ayudó para este logro ejecutando uno de los cobros en la instancia definitiva. En el Coliseo de Baloncesto ubicado en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría se cumplió torneo departamental de esta disciplina. Con el fin de medir el proceso formativo de los clubes de baloncesto del departamento del Cesar, en Valledupar se llevó a cabo el torneo departamental de clubes U13 femenino y masculino de esta disciplina. El evento deportivo se desarrolló en el Coliseo de Baloncesto ubicado en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría durante cuatro días y contó con la participación de 22 clubes de diferentes municipios del Cesar, 10 femeninos y 12 masculinos. Sin duda alguna, una conferencia magnífica, una gran numerosidad de participantes, se mira con buenos ojos a futuro, sobre todo en el sur, que hay una buena camada de jugadores y en general por todo el departamento de Cesar. En la rama femenina, la Escuela Nativos de Valledupar se adjudicó el primer lugar tras vencer en la final al Club Esbari de Río de Oro Cesar. Col Valencias de Aguachica fue tercero. Por su parte, en la categoría masculina, el Club de Revelación 2000 se consagró como campeón tras derrotar en la final a Joel Stim. El Club Guerreros de Valledupar ocupó el tercer lugar en esta categoría. El club de todo el departamento estamos mancomunados, haciendo esfuerzos grandísimos para sacar nuestro departamento representativamente adelante. Otro de los propósitos del campeonato era captar el talento de los niños y niñas para futuros procesos selectivos de selecciones departamentales. Así de esta manera, llegamos al final de las informaciones por el día de hoy. Volveremos mañana con más noticias aquí en RTA Sports. Termina la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso. Polo, continuemos con otras informaciones políticas porque la registraduría está denunciando mensajes falsos que llegan a celulares de las personas, indicando que con solo pagar un valor pueden reclamar su cédula digital. Esto es totalmente falso. La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció mediante redes sociales sobre falsos mensajes de texto que estarían recibiendo los ciudadanos, donde les informan que su cédula digital se encuentra lista para ser entregada de manera inmediata. Comunicamos a los ciudadanos que la información que circula a través de mensajes de texto y redes sociales sobre el trámite para reclamar la cédula digital y recibir la vía digital es completamente falsa, detalló la entidad nacional en la publicación. Es de anotar que estos mensajes son enviados con frecuencia con el propósito que los ciudadanos ingresen a un link falso a hacer pagos inmediatos para así agilizar dicho trámite, por lo que la registraduría insta a las personas a abstenerse de ingresar enlaces adjuntos y así evitar posibles fraudes. Desde el año 2020, la cédula digital empezó a ser expedida con el fin de contar con un mecanismo de identificación ágil y seguro que podrá ser obtenido mediante la página oficial de la registraduría. La Procuraduría General de la República destituyó al expresidente de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, por el contrato aquel de la Ruta del Sol Sector 3, que cubre Bayupar, igualmente el municipio de Plato y Carmen de Bolívar, igualmente desde San Roque hasta la Llea de Ciénaga. La Procuraduría General de la Nación informó que destituyó e inhabilitó por un periodo de 15 años a Luis Fernando Andrade Moreno, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por presuntas irregularidades. Los hechos que lo vinculan están relacionados con la contratación para la construcción de un puente en la vía Plato Zambrano sobre el río Magdalena del proyecto vial Ruta del Sol 3. De acuerdo al ente de control, el funcionario habría beneficiado a terceros en la suscripción del contrato de concesión número 007 del 2010, celebrado entre la ANI y Yuma Concesionaria, proyecto vial que tenía como objeto la construcción, rehabilitación y el mejoramiento del sector comprendido entre San Roque, Ciénaga, Carmen de Bolívar y Valledupar, con un valor de 5.788.240.106. El ente de control detalló además que el expresidente de la ANI habría ayudado a entregar 650 millones al exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, José Roberto Prieto Uribe, con los cuales, al parecer, se gestionarían favorecimientos externos. En la investigación, la Procuraduría determinó que el servidor público ejecutó acuerdos previos para sacar los recursos, los cuales adelantaron de manera interna en la ANI, por medio de la creación de subcuentas al momento de la suscripción de la concepción, la cual había sido denominada inicialmente como un rubro para la supervisión del área. Sin embargo, corroboraron que estos recursos presuntamente se desviaron a un tercero. Por lo anterior, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento II consideró como gravísima la falta de Andrade, quien no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo establecido. Es de precisar que el fallo fue en primera instancia, por lo que Andrade Moreno podrá presentar un recurso de apelación ante la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación. Hagamos el ejercicio pedagógico para mostrarles cómo se debe marcar el tarjetón o cada uno de los tarjetones el próximo 29 de octubre. En las elecciones territoriales es fundamental que cada ciudadano conozca cómo marcar el tarjetón electoral correctamente para garantizar un voto válido y hacer valer su voz en este proceso democrático. El domingo 29 de octubre, los colombianos elegirán a los próximos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de las juntas administrativas locales que estarán al frente de estos cargos durante el periodo 2024-2027. En total serán cinco o cuatro los tarjetones, dependiendo de la ciudad o municipio en el que esté inscrito, que se suministrarán a los ciudadanos una vez acudan a los puestos de votación. Para facilitar la votación, la registraduría estableció un color para cada tarjetón. Para gobernación, es de color naranja, alcaldías, color morado, asamblea, verde, consejo, azul y juntas administradoras locales, café. En caso de que vaya a votar por gobernador o alcalde, debe identificar el candidato de su preferencia o la casilla de voto en blanco que se encuentra en la parte inferior derecha. Posteriormente, deberá marcar con una X o cualquier signo la casilla que contiene a su candidato o la opción de su preferencia. La marca debe quedar dentro de la casilla. En caso de que vaya a votar por diputados, concejales o ediles, recibirá una tarjeta en la que aparecerá el nombre y logo de la agrupación política, el número de cada uno de los candidatos y la casilla en blanco, esta vez ubicada en la parte inferior izquierda. Si desea votar por una lista con voto preferente, es decir, cuando un movimiento político inscribe una lista abierta, podrá marcar con una X o cualquier signo la casilla con el logo de la agrupación política y después el número de su candidato. Siga estas instrucciones de manera precisa para asegurar que su voto sea válido y contribuir así al proceso electoral que definirá el futuro de las comunidades en las elecciones regionales 2023. Al final de nuestra emisión en RT Noticias les vamos a contar qué pasó con la banda del 5 y qué fue lo que ocurrió en carreteras con esta agrupación musical. También tendremos otras informaciones al finalizar esta emisión de RT Noticias. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, especialización en Neuropsicopedagogía, especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del César Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40 mil pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0 km. Aplica términos y condiciones. Aplica términos y condiciones. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Aquí continuamos con otras informaciones en esta emisión de RT Noticias. Tal como les contaba en el avance, la banda del 5 resultó afectada por otro accidente de tránsito en carretera del departamento. El bus que transportaba a los integrantes de la agrupación musical de la banda del 5 se accidentó luego de impactar contra una vaca que se atravesó en la vía la noche del sábado del 14 de octubre. El incidente en el que los integrantes de la agrupación Vallenata resultaron ilesos ocurrió en la vía que conduce al municipio El Copé, en el departamento del Cesar. De acuerdo a la información suministrada por el vocalista Junior Saavedra, la vaca quedó tendida en la vía y se registraron daños materiales al bus de placa WHK 527. Gracias a Dios todo el mundo está bien, pero el animalito murió, dijo en sus redes sociales. Cabe destacar que a inicios del mes de agosto del 2023, la agrupación también tuvo un accidente luego de que el bus donde se movilizaban chocara contra un tractocamión en el municipio de San Alberto, Cesar. Por fortuna, en ese entonces tampoco se registraron heridos de gravedad. Todo se encuentra listo para que se realice en esta capital el Festival Vallenato Femenino que organiza la Fundación EBAFE. La octava versión de Encuentro Femenino EBAFE se estará realizando del 3 al 5 de noviembre. Los sitios escogidos para esta celebración son el Centro Comercial Mayales Plaza, Centro Comercial Guatapurí y la gran final será en la Plaza Alfonso López. Hay algo bien especial que vamos a hacer este año y es que nosotros como Fundación y como EBAFE, como el Festival de las Mujeres, queremos, nuestra misión y nuestra visión es proyectar a la mujer dentro de la música vallenata. Que ella pueda crear su propia impronta, su propio estilo y que pueda ser contratada y vista comercialmente y pueda ganarse la vida con esto. La presidenta del Encuentro Vallenato Femenino EBAFE, Sandra Arregocés, dio a conocer que este año el concurso trae articuladas nuevas estrategias. Las acordeoneras participantes tendrán la oportunidad de incorporar los sonidos del bajo y la guitarra en sus interpretaciones. A la categoría de la acordeonera profesional le incluimos bajo y guitarra, cosa de que cuando la gente la escuche tocando pueda decir, oye yo la quiero para mi fiesta, yo la quiero para los 15 años de mi hija, yo la quiero tener en una presentación especial. Queremos mostrarlas comercialmente y decirles que las mujeres también cantamos, tocamos y componemos música vallenata profesionalmente. El vallenato femenino nació en el año 2016 y partió en dos la historia de la música vallenata. Para Sandra Arregocés y para otras personas, ver a una mujer hoy en día es un espectáculo, ver como estas mujeres pueden cantar y tocar la música vallenata. Seguimos en vivo en esta emisión de Reta Noticias, un hombre perdió la vida en un excedente en tránsito, en la vía que de Bayupar conduce a Río Seco. Edinson Enrique Aroca Martínez, de 52 años de edad, fue el hombre que falleció en un accidente de tránsito registrado en la trocha La Isabela vía el corregimiento de Río Seco, jurisdicción del municipio de Bayupar. El lamentable accidente de tránsito ocurrió la madrugada del lunes 16 de octubre en el sector señalado. Cuando lo había fallecido, se movilizaba en su motocicleta. Las autoridades indicaron que el hombre se habría estrellado con el tráiler de una máquina que se encontraba varada en una curva de la trocha. Pese a que fue trasladado hasta la clínica Laura Daniela en la capital del Cesar, el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas. Se conoció que el hombre residía en una finca cerca del sector donde se registró el siniestro vial y se dedicaba a las labores de campo. Aquí tenemos otras informaciones del orden judicial. Un joven perdió la vida y un accidente de tránsito en carretera de las aguas de Ibirico. La mañana del lunes 16 de octubre se registró un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo un joven sin vida, identificado como Diego Fernando Garcés Rodríguez, de 17 años de edad. El incidente se presentó en la vía entre Noreán y Besote, en el municipio de La Gloria Cesar, aproximadamente a las 7 y media de la mañana. De acuerdo a las autoridades, el hecho se dio cuando el conductor del camión que pertenece a una empresa de eventos y producciones en el que se transportaba el joven perdió el control del mismo sufriendo volcamiento. Se conoció que el conductor del automotor fue trasladado hasta un centro asistencial en el municipio de Aguachica Cesar debido a las heridas, mientras que Diego perdió la vida en el lugar de los hechos. Debido a este suceso, amigos y conocidos de la víctima fatal han mostrado su solidaridad mediante redes sociales. Las autoridades deberán iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron este siniestro. Y ahora nuestro resumen judicial, los hechos judiciales más importantes durante el fin de semana. Un muerto fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en la vía hacia el corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción del municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar. El hecho ocurrió la mañana del domingo 15 de octubre en el sector mencionado. De acuerdo al reporte policial, la víctima fatal, identificada como Luis Manuel Cuello Suárez, natural del municipio del Copé y Cesar, se habría salido de la vía impactando contra un árbol. El hoy fallecido se movilizaba en una motocicleta de placas LHE 98G, color negro y rojo. Omar Andrés Rodríguez, de 17 años de edad, fue el joven que murió luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito en el sector conocido como Caño Blanco, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El lamentable suceso ocurrió la mañana de este domingo 15 de octubre, cuando el joven se movilizaba en una motocicleta color negro. De acuerdo a las autoridades, Rodríguez al parecer perdió el control del vehículo y se salió de la vía, cayendo directamente al caño, donde perdió la vida de manera inmediata. El hecho ha causado conmoción y tristeza en la comunidad, quienes señalan que se han presentado varios accidentes en la carretera debido al mal diseño en su infraestructura. Cuatro personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado en la vía hacia la vereda La Mesa, zona rural del corregimiento Azúcar Buena, Valledupar. El incidente se habría presentado a 500 metros aproximadamente antes de llegar al establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad, La Tramacúa. Los heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial de Valledupar para recibir ayuda médica debido a las heridas. La empresa Hace del Norte se pronunció sobre los casos denunciados en el barrio Sicarare de esta capital, donde sus habitantes aseguran que no están recogiendo oportunamente los desechos sólidos. Hace pocos días, el barrio Sicarare denunció la mala presentación que tiene la basura en su sector, puesto a que para ellos la empresa Haceo del Norte tarda en pasar. En realidad, el servicio de interaseo grave, grave, porque tienen este problema. Aquí los días que pasan la basura son martes, jueves y sábado, pero como vienen a veces a la madrugada, el reguero de basura es impresionante. La empresa Haceo del Norte se pronunció ante esta situación, aclarando que ellos se cumplen con los horarios estipulados, pero algunos usuarios se adelantan en sacar sus residuos. La empresa de servicios públicos constató que los usuarios no están cumpliendo con el horario estipulado, puesto a que uno de los días en sacar su basura es la noche del martes y en la mañana de este martes 17 de octubre ya se encontraban algunas en el lugar de residuos. La frecuencia que tiene el barrio Sicarare es martes, jueves y sábado, horario nocturno, y podemos evidenciar en el día de hoy de que eran horas de la mañana, 7 de la mañana, y ya los usuarios han sacado los residuos que les corresponde sacar en la noche, sacarlos en su horario diurno. Entonces tienen que esperar todo el día hasta que el carro pase en la noche y pues los perros, las personas indigentes, comienzan a reventar las bolsas. Juliet Gutiérrez, coordinadora de Haceo del Norte, dijo a RTA Noticias que se tomará la tarea de sensibilizar a la comunidad del barrio Sicarare, con el fin de poder instalar canastillas en el sitio. La idea es que si se va a instalar, es que sea de una manera muy responsable y pues también sacarlo en los días y la frecuencia que corresponda. Volvemos con Eduardo Iván Retamoso Polo al sede del patio de RTA Noticias para que nos hable de lo que tiene que ver con el tema deportivo y la política local. Eduardo, bienvenido. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Efectivamente, estamos con un especialista en deporte, especialmente del deporte del baloncesto. Él es José Luis Rincones Pedraza, va a estar hablando de cómo se han sentido en estos últimos años a nivel de apoyo de parte de la Administración Municipal y qué le pediría desde este ente del baloncesto a la próxima Administración Municipal. José Luis, bienvenido a RTA Noticias. Muy buen día, reclamo a ti y a toda la audiencia de esta comunicación. Bueno, sin duda alguna, el panorama actual del deporte municipal deja mucho que pensar que en estos cuatro años el deporte se ha visto bastante golpeado. Sumado a que hay un paralelo que marca mucho la diferencia en lo que fue la administración de Augusto Huía, en cabeza de Elmer Jiménez en la dirección del Instituto Municipal de Deporte, donde se pudo ver un vuelco total, una revolución deportiva. Vimos cómo la ciudad se llenó de parques, cómo la dinámica deportiva crecía, las escuelas de formación deportiva, los clubes se veía competencia en general. Parte de eso es el legado que se dejó de los Juegos Bolivarianos, donde Bayupar dio ese salto de proyección de incompetencias internacionales. Entonces, en comparación con el paralelo que se vivió en estos cuatro años de mandato municipal, es totalmente, deja mucho que pensar, el deporte ha decaído, podemos ver la infraestructura deportiva como está abandonada. No se trata de estar polarizando o creando alguna divergencia, simplemente es un panorama que es palpable para la ciudadanía en general y que se puede ver cómo la decadencia del deporte ha ido subiendo. Prácticamente lo más importante aquí es que los políticos se han dado cuenta que el deporte es un músculo, es un músculo electoral y que sin duda alguna es una promoción social de lo que se puede visualizar en sus campañas. Rapidito, ¿qué le pide usted para el baloncesto al próximo alcalde de la ciudad de Bayupar y para el deporte en general? Bueno, sería egoísta de mi parte como profesional de deporte, pedir solo por una disciplina, sin duda alguna, no puedo negar que mi inclinación es el baloncesto, pero lo primordial es el deporte, deporte para todo nuestro departamento. Tenemos a Natalia Linares, tenemos a Jorge Muñoz, tenemos muchos deportistas que se han ido consagrando, entonces sería egoísta pedir para una disciplina en particular. Bayupar y el Cesar Tina, Gritos, una administración con gente profesional, con proyección, porque eso es algo muy importante y puntual que hay que resaltar, que las administraciones cuando se montan, deportivamente no escogen gente específica, gente profesional del área. Entonces eso es un área que tiene que ser desarrollada por gente profesional y que pueda catapultar lo que ya tenemos, los escenarios deportivos que ya tenemos y los deportistas que ya tenemos. Entonces tenemos esas dos herramientas, deportistas de alto nivel, escenarios de alto nivel, hace falta una buena visión y una administración deportiva que apunta a una vanguardia mundial y general. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El administrador deportivo es propietario del Club Nativo de Baloncesto, en la ciudad de Bayupar, ya sabe, ya las puntuaciones para los próximos administradores o el próximo administrador del municipio, el próximo alcalde de Bayupar. Con esta información terminamos la presente emisión de RTA Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerden, estamos en todas las plataformas digitales. Visítenos en rtanoticias.com. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.